www.tomazlandero.com Yo me crié allá, nací allá y duré allá, vivé allá, ¿qué? 24 años antes, 25 años antes de venirme a Colombia. De donde yo vengo así, de los Valles del Tuy, allá le dicen los Valles del Tuy por eso, el Valle, es un valle, dicen el Valle del Tuy, porque es un valle donde hay muchos ríos, donde hay mucha agua limpia, es un lugar plano, es muy plano, también hay montañas por los alrededores también, no muchas, pero hay montañas también. Tuve un puesto de perro caliente, yo en diciembre yo vendía pólvora y era mi trabajo, no tenía yo que estar limpiando a nadie, los últimos años que antes de venirme era de eso que vivía, era de eso hasta que ya como te dije, llegó un momento que ya no se podía ni vivir de eso ni de otras cosas y preferí emigrar. Mi decisión era ir a Perú porque como venezolano mayormente cuando sale de allá, lo primero que busca es quién te recibe o quién te espera en un lugar donde tú llegues y diga, ahí llego y yo sé que por lo menos tengo a esa persona y con esa persona me ayudo a comunicarme con los alrededores y busco los espacios, los que me rodean y consigo algo que hacer. Caminé hasta Pamplona, no sé si conoce dónde queda, tres días caminando hasta ahí, yo dije no, yo no aguanto, yo no aguanto las rodillas ni los pies porque yo nunca he sido atleta, yo nunca he sido de trotada ni de correr antes, nunca. Y llegué hasta ahí y yo dije no, yo voy a pagar mis pasajes hasta Bucaramanga y bueno, en Bucaramanga me dijeron que era más plano y ahí sigo caminando. Y a Bucaramanga llegué y yo dije no, yo no voy a caminar más. Hasta ahí llegué y yo dije pero por qué no hay tan lejos, aquí estoy cerca de Venezuela y de paso aquí también hay empleo, se puede conseguir, uno puede hacer algo y me quedé en Bucaramanga un tiempo, me quedé seis meses en Bucaramanga. En Bucaramanga igual me moví a Cartagena por propuesta de trabajo, en Bucaramanga duré cinco meses. Me vine a Medellín, una amiga mía de Venezuela me dijo vente para acá que nosotros te podemos ayudar. Yo llegué a Medellín exactamente en la pandemia, 2020. Cuando yo llegando a Medellín al terminal yo digo esto es Caracas, si yo abrí los ojos y la venta es Caracas, o sea esto no tiene nada diferente, o sea no tiene nada pero yo dije Caracas y aquí llegué, como yo llegué aquí al terminal y llegué viviendo aquí en Moravia. Mira la actuación no voy a decir complicado pero si algo diferente porque yo no soy de la ciudad, ciudad así como quien dice la ciudad tan loca como es Medellín porque Medellín no es por nada, Medellín es loco, Medellín tú caminas, el centro a la una, a las dos, cuatro de la mañana y eso es casi lo mismo que camino ahorita. Y donde yo era, no, donde yo era a las 17 de la noche, ya eso solo, no había nadie. Yo cumplí dos años ahorita en febrero de estar aquí, cumplí dos años de estar aquí en Valveral ya. Un espacio donde llegaba, donde apropiarse uno de las cosas, donde, sí, donde tenía amigos, porque son amigos míos y yo paso compañero como le dije, trabajamos juntos y casi todos vivimos juntos. Un día yo puedo estar aquí y decirte, mañana voy a ver clase de valvería, cuando de repente clase de valvería, cartografía, dibujo, inglés, o sea, tantas cosas. Vamos a aprender a dirigir un grupo de personas, estoy en proceso todavía, estoy en proceso, se ha hecho difícil porque yo nunca he tenido ese carácter. Yo extraño el lugar donde vivo, el pasado, el antes, no el de ahorita, no extraño nada, nada, o sea, yo a Venezuela no quiero ir, ahorita no me interesa, pues ni me llama la atención. Mi mamá, mi hijo, que está allá, ellos. Demorado, ¿y a qué me gusta? Como que te puedo decir, yo digo que la gente, lo que yo aprendí de los paisajes, ese cariño, pues que no te conocen y sin embargo te abren la puerta. Yo digo que lo diría como una semilla, o sea, como algo donde pueden crecer cosas nuevas. Es como lo defendería yo, una semilla, un... Sí, ese espacio donde se siembra algo que puede salir cosas, desde mi punto de vista, pues, donde se puede procrear y crear cosas nuevas. Gracias. 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 Gracias.